Hola amigos, pues ya saben, yo soy Ejota Ramírez y aquí andamos de nuevo. El día de hoy amigos vamos a hablar sobre cómo hacer una separación en duotono, ya que en Reels que he compartido mucho en redes sociales, por así decirse en blanco y negro, me han preguntado que si cómo los hago, cómo los hago, cómo los saco. Entonces aquí les voy a hablar desde la separación y después vamos a pasar a realizar lo que es el estampado. Ahorita fácilmente les digo que tengo mi archivo de diseño que yo acabo de realizar con esta imagen de internet, simplemente le agregué Scarface y este recuadro. El tamaño ahorita que voy a sacar los dispositivos van a ser para un estampado de 38 centímetros de base por 50 centímetros de altura, por eso mi archivo donde lo estoy trabajando es de 40 centímetros de ancho por 60.69 de altura, que es lo que imprime el nuevo plotter que acabamos de comprar. Lo estamos ahorita utilizando y estamos haciendo pruebas simplemente, y pues quisimos de una vez aprovechar estas pruebas que estamos haciendo para compartirles esta separación. Se podría decir que esto es una manera muy sencilla de hacer tramas de semitono, por lo regular las imágenes tienen que estar de manera desaturada, se podría decir o en escala de grises. Aquí yo ya lo único que tengo que hacer cuando ya tenga mi imagen es venirme a canales, y aquí en canales vamos a hacer nuestra separación sencilla a dos colores. Entonces aquí de entrada podemos ver que el RGB pues está en escala de grises obviamente, podemos ver que la capa de rojo me da cierta información de color, el verde me da la misma información de color que el rojo, y el azul me da la misma información de color que los dos anteriores. Eso quiere decir que pues cualquiera de estos dos me van a servir para hacer mi base gris, y encima de eso voy a poner lo que es la luz blanca que se ocupa en el diseño. Aquí también lo que podría hacer, para no saturar tampoco mucho la imagen, es la imagen original cuando está en RGB ya saben, es hacer un gris, un blanco de luz y un blanco de plasta, podría hacerse, pero la verdad no le vamos a dar mucho rodeo a eso, lo que quiero que vean es cómo se hace la separación, o cómo se realizan los positivos. Aquí de entrada vamos a hacer nuestro alfa, le di clic aquí en el icono de crear canal nuevo, ya lo creé, se pone como alfa, aquí le voy a dar tinta plana, aquí le puedo poner el nombre de playera, que este va a ser el color de la playera de fondo donde va a estar estampado. Aquí pues vamos a elegir playera negra, y la solidez vamos a ponerla al 100%, le vamos a dar ok. Acá, ya de entrada, cualquier rojo, verde o azul, podemos dar clic derecho y duplicar canal. Le vamos a dar ok, vamos a esperar que lo duplique, control D para que quite la selección, activamos playera, activamos mi canal duplicado, y vemos que me lo pone como negativo. Entonces, en la previsualización, porque acá, si yo desactivo mi canal de playera, me lo pone como positivo, pero realmente yo no voy a imprimir eso, porque recuerden que en un positivo de cigrafía, todo lo que está en negro es por donde pasa tinta. Entonces lo que voy a hacer, voy a hacer control D para que la imagen se invierta, y activo mi canal de playera. Y estamos viendo que se ve de esta manera. Si se fijan, tiene demasiada luz, tiene este canal, pero probablemente lo podemos dejar así sin ningún problema ahorita. Le voy a dar doble clic a la miniatura del canal, y voy a tinta plano otra vez, de nombre verde copia, lo vamos a poner en gris. El gris lo vamos a poner al 100%, porque esperemos que así pinte, y vamos a elegir un gris medio de aquí, del selector de color, ni muy claro, ni muy oscuro. De entrada va a ser un gris medio, y vamos a ver qué es lo que pasa. Le damos OK, le damos OK, y ya miren cómo me empieza a apagar la imagen. Acá también pueden ver que tengo, pues donde va a ser blanco, también me da una base. Lo podría dejar así para cuando yo tire el blanco también, ya tener una base de plástico, se podría decir, o de tinta, donde caiga el blanco, y el blanco con dos, tres raseradas, ya pigmente correctamente. Eso si estás utilizando positivos fotomecánicos, si estás utilizando positivos, que no tengan tanto estiramiento, o un fuera de registro. Pero bueno, aquí le seguimos, vamos a sacar ahora, ya tengo mi base, el primer color a imprimir, pero vamos a sacar mi luz. La podría sacar con control, y clic en la miniatura del RGB, ahí el programa lo que está haciendo, es seleccionando todos los tonos luz, o toda la luz de la imagen, o sea, donde hay más blanco, ahí ya me la seleccionó, shift control y para invertir la selección, y ya está invertida, y la guardo como nuevo canal, control d para quitar la selección, y activo mis canales, y miren como empieza a aparecer, aquí se ve rojo, porque el alfa default, viene por el programa, viene así con las opciones del canal, pero tinta plana, vamos a meterle blanco, y acá le vamos a poner 100%, porque el blanco me va a pintar, obviamente aquí se ve demasiada luz todavía, pero lo que vamos a hacer, es vamos a quitar el blanco, de donde no quiero que haya blanco, acá ya vamos viendo, miren, pues se ve más o menos la imagen, y ustedes dirán, hey, ¿por qué no le sacas a un solo color? ¿Por qué? O sea, sobre blanco, porque te da, al momento de que tú revelas, un gris de base, la profundidad, o las tramas, o los degradados, se ven mucho más profundos, más finos, aparte también, entonces aquí vamos a activar el blanco, tinta plana, uno va a ponerle blanco, y lo que vamos a hacer, va a ser control L, y vamos a jugar con estos goteros, aquí yo le voy a decir, cuál es mi, cuál es mi punto más negro del positivo, no de la imagen, porque en la imagen, mi punto más negro sería acá, pero en mi positivo, sería donde hay más tinta, que es aquí o acá, entonces este es mi punto más negro del positivo, y le voy a dar clic aquí, y le voy a decir, donde yo no quiero, que haya color, le puedo empezar diciendo por aquí, le puedo decir por aquí, o, le voy a dar ok, o me fijo en el original, y veo que en los ojos, también se le ve un negro profundo, y vamos a dejarle ese negro profundo, entonces, activo mis canales, control L, y me regreso a este gotero, y le digo, sabes qué, aquí dame un negro profundo, y ya me quitó, de la imagen, un poco de color blanco, le doy ok, esto, quiere decir, que cuando yo ponga mi curva, control M, me va a mover, la información de color, en el área, donde yo no le dije, que era mi punto más negro, ni mi punto más blanco, eso quiere decir, que esta parte, siempre me la va a dejar, con el mismo tono de color, y este, también no me va, no me va a poner color, si en el caso, que yo quiera aumentar, este pixel, que enseñale hace rato, no me va a poner, nada de información de color, pero bueno, vamos a cancelar, vamos a activar el gris, y vamos a empezar a jugar, el gris, aquí de entrada, ya lo estoy viendo, con la referencia, de esta imagen, que tiene que ser, un poco más oscuro, entonces, me regreso el gris, lo pongo más oscurito, ok, ok, me vengo al blanco, control M, y empiezo a quitar color, y fíjense, como empiezo a dejar, simplemente la luz, en donde yo quiero, que salga, que va a ser en estas partes, y pues obviamente, las partes de las letras, ahí yo le voy a dar ok, y me vengo, a ver el RGB, como está, si se fijan, todavía no hay diferencia de color, que es más oscuro, el original, entonces, que hago, el RGB, lo hago, un poquito más oscuro, ahí lo veo ok, ok, y me vengo al RGB otra vez, y ahí se ven, que ya no hay mucha diferencia de color, hay un poco, un cachito, de blanco, probablemente que, ya le quité mucha información de blanco, por acá, pero, ahí me agrada, como se empieza, a ver, lo que también puedo hacer es, ahorita estoy viendo, que aquí tiene blanco, vamos a quitarle esa información de color, control L, aquí yo quiero que sea blanco, si se fijaron, como me quitó, toda esa información del cuadro, le vamos a dar ok, ¿por qué? porque voy a dejar que el gris, haga su chamba, fíjense cómo se ve, ya no se ve tan chida, como esta, entonces, vamos a tener que bajar color a este, poner un gris más claro, vamos por ahí, ok, ok, y vamos viendo la diferencia, no, la verdad, no me, no me satisface, no me gusta mucho cómo se ve, vamos a darle control Z, control Z, y yo creo que esa capita de blanco, aunque probablemente, a ver cuánto tenemos de color aquí, tenemos en el blanco, 4%, probablemente 5%, lo más probable es que esto en el revelado no salga, pero vamos viendo, vamos a oscurecer este color, y vamos a darle un poquito más de información de color, que realmente lo único que quiero, es que salga, estas partes de luces de la imagen, ok, y vemos cuánto sigue de información, ahí solamente el 7, probablemente un 7, bueno, está entre el 5 y el 7, ya salga esta información en el revelado, que obviamente no estoy muy seguro, porque estos positivos que estoy utilizando, o este nuevo plotter, no lo tengo bien calibrado, apenas le estoy agarrando el rollo, y apenas me estoy adaptando a él, pero vamos a hacer otro truco, para ver si me da un mejor blanco, nos vamos a ir al RGB, y vamos a selección, gama de color, y le voy a decir que me dé las luces, ahí yo ya veo, la cantidad de blanco que me puede dar, y le empiezo a agujar la tolerancia, la bajé demasiado, vamos a subirlo un poquito, un poquito menos, hasta el punto donde el cuadrito de abajo, no me salga, a ver, vamos a darle por ahí, a ver qué es lo que sale, la guardamos, lo procesa mi máquina, lo invierto, lo guardo como canal, y tengo mi blanco 2, para otro blanco, a ver qué tal jala este, 100%, ok, y activamos, está muy saturado, si se fijan, toda esta parte, por este blanco está muy intenso, este está muy suavecito, vamos a ver si le podemos bajar, vamos a decirle cuál es mi punto más negro, ok, y en los ojos si me respeta, bueno, hay poquito, blanco, no, no hay nada de blanco, cancelar, vamos a dejarlo así, otra vez, control L, me punto más negro, ok, y vamos a bajarle, la saturación, vamos a bajarle la intensidad, un poco a la curva, fíjense cómo empezar ese brillo, pero, no me convence del todo, si me borran lo de atrás, y así, pero, no, no, no me convence, entonces cancelar, hay otra manera, vamos a eliminar esta capa, esta va muy bien, esta me parece bastante, bastante bien, pero, vamos a ver esta, RGB, selección, gama de color, y vamos a seleccionar mi blanco, con muestreados, blanco, y vamos a subirle un poco la intensidad, si se fijan aquí, me lo respeto un poco más, lo que es el rostro, y también me manda información de color para acá, vamos a darle hasta donde, no me está detectando que hay color aquí, entonces, este me agrada cómo va, pero vamos a ver qué es lo que sucede, ok, vamos a darle por ahí, ahorita está un poco lento, porque es un archivo de 600, está en una lineatura de 600, entonces, el archivo está bastante pesado, selección invertir, guardamos, control D, y ahorita voy a tener bastante blanco, otra vez, vamos viendo, blanco, 100%, ok, si se fijan, ahorita tengo demasiado blanco, si me está dando información de color acá, cuando no me lo estaba poniendo ahorita, el programa, vamos a quitar ese blanco, a ver qué pasa, el rostro, fíjense cómo me lo deja, me lo deja muy saturado, y vamos a ponerle control L, y este lo vamos a jalar, ese me agrada como se ve, pero, no me agrada del todo, control L, vamos a, control M, vamos a, darle por este lado, no me gusta, no, para nada, mis hermanos, cancelar, entonces yo creo que si voy a dejar este, eliminamos este, y, lo que podría hacer también, es borrar manualmente, toda esta área, todo esto, para que no salga, de qué manera, así, a pie, a pincel, cuidando, de no borrar información de color, de la otra, imagen, o sea, de la parte donde si quiero que salga, que es el rostro sobre todo, poquitos brillos del cabello, vamos a quitarlo manualmente, porque aquí ya lo recorté, también muchas veces, pues la chamba se tiene que hacer así, ¿no? a pie, y vamos a quitar, la de este lado, así, rapidito, de volumen, ping pong, nos aventamos, aquí hay que tener mucho cuidado, porque quitas, algo de ahí, y si le puede cambiar un poco, la perspectiva, del diseño, aquí vamos viendo cómo va, aquí no hay pedo, vamos a poner eso por aquí, y acá, empiezo a cortar toda la oreja, con mucho cuidado, porque este blanco, si se ve que es muy intenso, o que la oreja, tiene demasiado blanco, y, ocupo, respetar toda esa información de color, que hay en la imagen, y aquí ya, pues aquí ya viene fácil, 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 vámonos, 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 control 0, elimino, control D, y vamos viendo qué vamos a ver, ahí por ejemplo, si fijan, entonces, ocupo un gris más claro, por cómo se ve el fondo, lo hago un poco más claro, ok, ok, y, lo checamos ahí, miren, yo con el mi gris este, tengo más, cabello, por así decir, que el original, si se fijan, entonces, también le podría quitar, si ustedes quieren, le quitan un poco de información de color, al gris, pero, no me late, lo voy a dejar ahí, ahí vamos a ver cómo se ve, el gris acá, o, vamos a decir, le quitamos un poquito blanco todavía, o le aumentamos, o le quitamos, ahí me late cómo se ve, vamos viendo cómo se ve el positivo acá, ok, y ahí, ya me late, el rostro, aunque este se ve un poco más oscuro, podemos decirle también al gris, sabes que, quítame el gris de aquí, a ver qué es lo que pasa, y de aquí, esta parte del cabello, miren cómo me lo oscureció, me dio, todavía, una pequeña profundidad mejor, de sombras, si se fijan, ahí está, mi separación, y aquí está, mi original, no se ve como que exactamente igual, pero, ahí vamos, se va apareciendo, entonces, ya lo que voy a hacer, también, ya es como mi separación aquí, ya puedo hacer mis tramas, otro de los consejos que le puedo dar, es que, si ustedes tienen una imagen así, y quieren meter algún color, no sé, digamos, un rojo, chéquense cómo se ve, la neta, no se ve para nada, nada mal, pero tienes que, saber hasta dónde puedes jugar con ese color, porque hay ocasiones, donde no para nada se ve bien, entonces, por ejemplo, a mí me gustó, por aquí, se me hace que se ve bien, lo que es el fondo, y todo lo que esté en esa gama de color, yo puedo meter, a la hora de imprimir, y miren cómo, o sea, la variante de color que voy a tener, y que puede verse bien, no sé si me expliquen, entonces, yo puedo utilizar un azul como este, de fondo, y encima le agrego el blanco, lo voy a cancelar, porque yo lo quiero gris, mis hermanos, igual si hay chance, en el momento de imprimir, meterles otro tono, para que vean que se va a ver bien, pues lo hacemos, ¿no? La otra también es que del gris, puedo quitar todo esto manualmente, todo esto lo corto, y lo quito, en este caso, lo vamos a dejar, hermanos, para ver qué es lo que sucede, para ver qué es lo que pasa, aquí ya, teniendo los positivos, aquí ya puedo poner mis guías de registro, si así lo deseo, puedo también, poner los nombres a los canales, este pues sería, gris, control Z, luego otra vez, puedo poner una letra más legible, 20, gris, lo cómodo, y blanco, ahorita, voy viendo amigos, que ya llevamos como 19 minutos, aquí en la computadora, se me pasa el tiempo de volar, haciendo las separaciones, mis hermanos, igual les puedo comentar, que si ustedes se quieren todavía, llevar más tiempo en la separación, sin ningún problema, hasta que la dejen lo más similar posible, a esto, también aquí muchas veces, dependiendo de la ganancia de puntos que tengas, o la pérdida de puntos, tú tendrías que mover, la modificación, de tu separación, para dejarla o más saturada, o menos saturada, ya dependerá, de cómo reveles tú, pero bueno, aquí andamos, ya separando, guardamos esto, aquí de entrada, ahorita, les comento amigos, que, voy a tirar, voy a meterle unas guías, déjenme ver, positivo, simulación, control 0, ya tengo mis guías centradas, en la imagen, las selecciono, y las vengo, y las pinto por acá, aquí en este, vamos a pintar las negras, clic, y clic, control D, ya tengo mis guías en el blanco, mis guías en el gris, y así se van a ver, y ahí están las guías, mis hermanos, ahora, lo que sigue, es, hacia la separación, guardo ya, como tengo el archivo, no guardar, y acá, voy a eliminar el RGB, lo elimino, si, elimino también la playera, aquí ahorita les comento que, voy a sacar, cuatro positivos, ¿por qué? porque, no sé si ustedes sepan, desde hace tiempo, yo vengo diciendo que, los puntos, dividir canales, elimine también mi playera, los puntos los sacamos cuadrados nosotros, pero, aquí quiero que vean, algo que vamos a hacer, este lo voy a sacar así normal, imagen, modo, mapa de bits, resolución de salida, le vamos a dar, 600, trama de semitono, punto redondo, lineatura, 45, ángulo, 22.5, y, vamos a dejar un redonda, ok, así va bien, y aquí ya tengo mi primer positivo, ¿no? este es el del gris, para el blanco, amigos, lo voy a dar control y, lo voy a invertir, imagen, modo, mapa de bits, ok, ok, ¿por qué lo estoy invirtiendo? porque, lo que quiero, es hacer un tipo de trama, que se llama, interlook, o así lo conocen, que es el punto volteados, por así decirse, en este caso, lo voy a, ya lo voy a invertir, este nomás es para, hacer la trama, ya una vez echa la trama, le pones control y, y te vienes para acá, y aquí lo que puedo hacer, darme cuenta, es que mi gris, bueno, yo imprimo el gris, de esta forma, y cuando yo meto el blanco, todo lo que es negro, ustedes van a saber, que es tinta blanca, pues el gris, va a caer acá, va a caer en los espacios, blancos, donde no hay tinta, y esto, ¿a qué me ayuda? a desaparecer un poco más el punto, a no tapar, el punto gris, que tengo por debajo, y esto me va a dar un mejor color, al momento de verse estampado, o el punto, perdón, o la trama, no se va a apreciar tanto, ese es uno de los efectos, que hace el interlook, igual, al rato que ya los tengamos estampados, ahí ustedes podrán ver la diferencia, o de lo que estamos hablando, igual voy a ver si ahorita, puedo hacer una trama, y convertirla, que salgan aquí, se encimen una de la otra, para que vean como se ve normalmente, pero bueno, ya teniendo mis tramas, las voy a guardar, voy a hacer mi carpeta de positivos, Scarface, hago mi carpeta, guardo, y este, como png, ya saben, yo siempre guardo como png, ya tengo mi primer positivo, de negro, perdón, de blanco, y el de gris, lo guardo, ok, ya lo tengo guardado, pero, este es el punto redondo, vamos a hacer otro, para hacer un experimento, quiero ver diferencias, a ver también, que como se ve, lo que es el punto redondo, y el punto cuadrado, este es mi archivo, que había guardado, entonces esto vamos a eliminarlo, otra vez, bueno, antes de pasar a eliminarlo, vamos a hacer esto, vamos a, ok, 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 ese es el gris, lo está trabajando, control D, y aquí yo tengo, mi gris, tramado, vamos a poner el blanco, así como viene, así como está, lo voy a, lo voy a mandar tramar, ok, 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 control D, control 0, ahí ya lo tramea, si se fijan, pues se ve bastante bien, se supone que así es como me tiene que quedar, pero si se fijan, hay un punto negro aquí, si yo quito lo que es el blanco o el gris, el blanco cae encima de lo que es el gris, ¿verdad? control 0, ahora vamos a hacer el interloop, con el blanco, lo voy a invertir, lo voy a dar play acá para que me lo convierta a tramas, control D, como se fijan, si yo activo la playera está al revés, entonces ya tramado lo invierto, y ya puedo poner mi gris, entonces ya tengo mi playera, mi gris de base, y mi blanco interloop, ahora como pueden ver, el blanco ya cae en los puntuales, puntos negros, y hace que el gris se vea por debajo de él, eso hace que, fíjense como se ve este, y como se ve este otro, de cerquita se puede apreciar mucho mejor la diferencia, y este es el efecto, esto te ayuda a desaparecer un poco más la trama, y a darle mejor color, volumen, o que los colores se respeten unos entre otros, por lo regular, este se hace el interloop, con el último color a imprimir, que en este caso, es el blanco, pero por lo general, en otras separaciones, por lo general, es el negro, el que siempre se, se imprime a lo último, en cuestiones de tramas, obviamente, entonces el último color, o el más oscuro, es el que va a llevar el interloop, mis hermanos, pero bueno, aquí ya viendo esto, pues, creo que ya me pueden entender, de lo que estaba hablando hace rato, pero, ahora esto lo vamos a eliminar, vamos a pasar, a hacer la segunda trama, borrando todo, voy a sacar mis nuevos positivos, pero con el punto cuadrado, mis hermanos, quiero ver, quiero que vean, o también yo quiero ver, la diferencia entre un, trama y el otro, aquí lo divido, y vamos a imagen, modo, mapa de bits, 600, ok, y aquí, donde dice redonda, yo le voy a poner, cuadrada, le voy a poner ok, y podemos ver, que la trama, me la está haciendo cuadrada, vamos a ver, que es lo que pasa, mis hermanos, invierto esta trama, porque ya es la, la que yo quiero, entonces control 0, y vamos a ir por el otro, por el gris, imagen mapa de bits, ok, siempre se hace de la misma manera, para hacer las tramas, y aquí ya tengo mi trama cuadrada, entonces esto lo guardamos, y, vamos a ponerle aquí, cuadrado, nomás para, cuadrada, para identificarlos, ok, ok, y vamos a, guardar este también, vamos a poner, cuadrada igual, ok, ok, entonces, aquí yo ya tengo, listos mis positivos, para este diseño, y el día de mañana, les seguiré compartiendo, mis hermanos, les seguiré grabando, porque hasta aquí, es la cuestión de la separación, así de sencillo, es, hacer un trabajo, en duotono, o una separación, en duotono, mis hermanos, entonces, nos vemos al rato, en el taller, para seguirles compartiendo, bueno, mis hermanos, pues estamos a 20 de noviembre, del 2023, y ahorita, ya ando acá en el taller, vamos a, emulsionar, vamos a hacer, el revelado, y a tratar de sacar, las pruebas estas, para ver, que diferencias hay, entre punto cuadrado, y punto redondo, ahorita aquí, tengo los positivos, va a ser un estampado, extra grande, 38 de base, por 50 de altura, estos positivos, son de punto cuadrado, de hecho, aquí los marqué, y estos otros, son de punto redondo, entonces, ahí les vamos a mostrar, el resultado amigos, ahorita, voy a utilizar, marcos de aluminio, de 90, y, este mide, 55 por 65 centímetros amigos, algo bien, entonces, ahorita ya que tenga revelado, les comparto, toda esta parte, bueno mis hermanos, acá sigo en el taller, ya tengo los cuatro revelados, ahorita, aquí ya empecé, a notar diferencias, entre lo que es el punto cuadrado, y el punto redondo, aquí les muestro, miren, este, es mi revelado, con punto redondo, y este, es mi revelado, con punto cuadrado, ahí, si los alcanzamos a ver amigos, en la cámara, yo aquí en la pantallita, de la cámara, alcanzo a distinguir, que este se ve, con más luminosidad, que este, les puedo decir, que tienen la, es la misma separación, ustedes vieron, nomás le cambié, lo que es, el punto, este es cuadrado, y este es redondo, acá se ve, o sea, si se ve muy bien definida, la imagen, no digo que no, con el punto redondo, de hecho, se ve muy fina, el rostro, o, se ve, se me hace, que se ve bastante, bastante bien, este, digo, no se ve mal, pero, se ve con mucha luminosidad, la imagen, eso que quiere decir, que probablemente, con este, tenga ganancia de punto, o sea, que se va a ver más saturado, pero, pues, igual es la base, el gris, otra de las cosas, que estoy notando, amigos, no sé si aquí en pantalla, lo alcanzan a distinguir, pero aquí me hace ruido, la trama, o sea, se ve rayada, la trama, amigos, no sé por qué, me hace esas líneas, en el positivo, creo que no los vi, ahorita lo voy a checar, pero, acá en el punto cuadrado, esos ruidos, no me los, no me los hace, amigos, eso puede ser, por, la configuración de la impresora, como imprime la impresora, o bueno, el plotter, que, me haga ruido, con punto redondo, mis hermanos, porque, pues acá no, no me hace ese ruido, vamos a ver, que resulta, y que resalta, pero, hasta este, hasta este punto, se ven bastante bien, los dos revelados, como les digo, yo apreciando ya, a buen ojo, que este, se ve más intenso, la luminosidad, que este, o con más brillo, pues, se ve mucho más brillo, en esta parte, en esta parte, y si se fijan, no sé si lo puedan apreciar, aquí en pantalla, aquí se ve más luz, que acá, y no es por el ángulo, en el que me encuentro, mis hermanos, es que, realmente, se ve así, de hecho, hasta la trama, esta, se ve más intensa, que esta, mis hermanos, entonces, todo esto afecta, de hecho, donde lo aprecio, un poquito más, es en el cabello, miren, aquí sale, se ve bastante cabello, y acá, pues se ve, un poquito más delgadito, el cabello, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo salen, estas, son las plastas grises, y ahorita, que revelé, lo que es el blanco, déjenme ponerlo acá, en la mesa, aquí tengo lo que es el blanco, amigos, estos, son los que tienen, el interlook, tanto el blanco cuadrado, como el blanco redondo, y así los tengo igual, no posicionados, acá, en el punto redondo, si se ve súper suave, súper fina, el degradado, los degradados que trae, el revelado, ahorita voy a hacer unas tomas, con mi otro, con el celular, porque, ese si van a poder apreciar mejor, las cosas, y lo voy a integrar aquí, en el video, pero, les digo, se ve muy padre, lo que es el interlook, ¿por qué? porque también, lo hace redondo, pero a la inversa, entonces, eso me da más soporte, para lavado, y me deja, un punto, se podría decir, más grueso, pero, en comparación, con el punto cuadrado, el interlook, en lugar de dejármelo, del mismo tamaño, lo hace, pone líneas delgadas, y eso, ¿qué es lo que me hace pasar? que pierdo información, al momento de revelar, amigos, si se pueden ver, aquí en este, se ve, la parte del cachete, de acá, de este lado, se ve bastante, bastante bien, y aquí aparece, pero, no se ve tan fino, o, suave, al momento de degradar, como en el cuadrado, el cuadrado, así, también, este ahora, fue al revés, con el interlook, el cuadrado, perdió información, y con el punto redondo, me respetó, la información, pero, pues, vamos a ver, qué es lo que pasa, amigos, al final, lo que va a decir, es la impresión, todo lo que es, el punto cuadrado, en la gris, pero, con el interlook, el punto redondo, mis hermanos, pero, no creo que se puedan combinar, punto redondo, con punto cuadrado, igual, y hacemos una prueba, y a ver, qué es lo que pasa, pero, bueno, vamos a registrar, y ahí les sigo compartiendo, mis hermanos, bueno, mis hermanos, aquí acabo de sacar ya los registros, la verdad, se ven bien, pero, esta impresión, que les voy a mostrar, es con el punto redondo, la verdad, se ve bastante, bastante bien, en la cámara, cámara, pero, acá en físico, mis hermanos, yo alcanzo a ver, un rayado, en esta parte del rostro, y en esta parte, de la trama, no sé, si ustedes, la alcancen, bueno, bueno, ahí, se ve, se ve la raya, esas rayas, no debían de salir, les digo, este es punto redondo, eh, y acá también, en el rostro, ahí se puede ver, miren, también esas rayas, eso sí, uno de la perspectiva de lejos, puede ver, que está muy bien, la, el revelado del blanco, salió muy, muy suavecito, muy bien salió, el degradado, la combinación del blanco, con el gris, se hace muy suave, o sea, muy suavecita, y, pues sale el rostro, este, del Tony Montana, no, pero, acá miren, lo que hice aquí, cambié un poquito el gris, lo hice un poquito más oscuro, para que se pudiera apreciar, este brinco, este brinco, que casi no se alcanza a ver aquí en cámara, pero, se ve un brinco del blanco al gris, bueno, y ahí ya se alcanza a ver, ojo, se ve un brinco del blanco al gris, pero, no se ve rayada la imagen, o sea, eso es por mi plotter, debe de ser, ¿no? tengo que encontrar, de qué manera, no salga rayado, el positivo, que, acá viendo el positivo, mis hermanos, este es el del punto redondo, no se ve lo rayado, entonces, probablemente, es el momento, de estar revelando, que, tendría que probar otro ángulo, o algo así amigos, para que con la malla, no hagan ese efecto mugre, ese corte que hace, pero bueno, les decía, vamos acá, también no se, no se ve mal, pero, no es como que, ah, muy chingón, hice otra prueba, porque, la base gris, acá no me convenció, por lo rayado que se veía, hice otra prueba, mezclando, base, cuadrada, mis hermanos, y blanco, con punto redondo, y el blanco, sigue un poco rayado, aquí en el rostro, aquí sigue un poco rayado, lo veo acá, pero, se ve bastante, bastante bien amigos, de hecho, este se ve, no se ve tan saturado, de la parte del rostro, como esta, este si tiene mucha saturación, de puntos acá, también puede ser, porque es muy impreso, muy duro, y este ya fue más suavecito, ya condicionado mejor la tinta, pero, hice combinación, de punto redondo, con punto cuadrado, mis hermanos, y, considero que no se ve, mal, ahorita vamos a, a acercar, a ver los puntos, de más cerca, como se ven, bueno mis hermanos, aquí estamos ya con el celular, y, miren, aquí ya se alcanza a ver, ese rayado, que les digo, del blanco, ese es el punto cuadrado, de base, y punto redondo, de, blanco, de brillo, vamos a acercar, el celular, para que alcancen a ver ustedes, apreciar, que, los puntos desaparecen, al hacer, o utilizar esto, del interlux, mis hermanos, no se ve, como tal, un punto, y tienden, a desaparecer, toda, trama, se ve, como mejor combinado, y, no tiende, a verse, pixelado, este, es el resultado, que me gustó, de punto redondo, con punto cuadrado, y, acá es el de puro punto, redondo, si se fijan, tiene mucha saturación, aquí, pero, es por como imprimir, blanco, como eran las primeras impresiones, le di muy duro, amigos, entonces, satúre, pero, también con el punto redondo, déjenme, enfocar, tampoco, no se ve, desaparece el punto, no se ve, como si, un punto sobre punto, pues, que es lo que, evita el interlux, al momento de hacer el interlux, y acá, déjenme a ver si se ve lo rayado, es que aquí en la cámara, no se ve lo rayado, aquí, está muy suavecito, amigos, o sea, se ve bien, ese también, pues, pero, considero que no es, lo que esperaba, y, vamos a, no, la verdad, si me gusta más, este resultado, se ve más suavecito, el de que es combinado, punto redondo, con punto cuadrado, mis hermanos, algo bien, entonces, pues, voy a imprimir, unas cuantas playeras, porque los morros, aquí en el taller, me pidieron, y vamos a, sacar, esas playeras, amigos, listo, mis hermanos, ya quedó, el estampado, ya hicimos las playeras, y, chequense, nomás, como se ve, otro de los objetivos, amigos, de hacer, este video, era, porque me preguntaban mucho, como hacer, lo que es, el duotono, mis hermanos, y, aquí podemos observar, claramente, amigos, como con dos colores, le podemos dar, mucha más profundidad, y, unos degradados, un poco más finos, más suaves, para que se vea, como, pues, algo más, real, algo más, como se podría decir, digital, se podría decir, también, pero, aquí les quiero mostrar, mis hermanos, como, es, con lo que funciona, ya ven que, pues, estamos utilizando, gris y blanco, y aquí en los ojos, amigos, podemos ver, como, este, gris de fondo, que está alrededor, simula, como que si fuera, un degradado de blanco, amigos, y eso, le da, le da más profundidad, todavía, a la imagen, y encima, nomás, caen los brillos, blancos, ahí, de cerquita, pues, podemos ver, los puntitos, como tal, que se ven, pues, en el ojo, no, pero, si alejamos, un poco más, la imagen, le da como que, si, estuviera, con, con una sola trama, de blanco, amigos, pero bueno, pues, eso es parte, de este video, amigos, espero, que les haya gustado, y, espero, que les sirva, de algo, la verdad, no esperaba, este resultado, o sea, en la cuestión, de que, pues, aprendí, varias cosas, no, una, lo del interlo, con el punto cuadrado, que, hay pérdida de punto, y con el, punto normal, que hay un poco más, de ganancia de punto, para una base, con el punto cuadrado, el punto redondo, me sigue gustando, pero, probablemente, algo, pues, hice mal en el registro, cuando, usé el punto redondo, aparte de eso, pues, el rayado, ese rayado, estoy batallando mucho, con él, ahora que compré el plotter, amigos, ¿por qué? porque cuando imprimo, en tamaño tabloide, no tengo ese problema, porque lo imprimo, con otra impresora, que es láser, y ahorita, que estoy agarrando, este plotter, que es de inyección, me ha estado saliendo, ese rayado, mis hermanos, en el punto redondo, ojo, porque en el punto cuadrado, no me sale, entonces, probablemente, voy a andar haciendo, ahí unos truquillos, de combinar puntos cuadrados, con puntos redondos, dentro de las, de las, de los trabajos, porque, pues, podemos observar aquí, que no se ve para nada mal, al momento de combinar, aparte, ni se aprecia, pues, a la distancia, que, por lo regular, se usa una playera, pero bueno, mis hermanos, la verdad, como les comento, me dejó sorprendido, otro, otro detalle, amigos, es que, pues, esos estampados extra grandes, está algo complejos, estamparlos, porque, para una sola persona, luego, si ejerces mucha presión, revientas muchos puntos, tienes que, encontrar entre el ángulo, la velocidad, y, la tinta, que no esté muy dura, porque, mientras más dura, más huevos le tienes que meter, y la verdad, la tenemos que acondicionar, para que esté muy suavecita, para que, cuando resbale, resbale suavecito, y cruce la malla, adecuadamente, como les había dicho, son malla 90, y, me resultó, un poco mejor, y más fácil imprimir estas, porque, yo estaba imprimiendo, el malla 120, y me era muy difícil, cruzar la tinta, pero, el resultado, pues, aquí lo tenemos, mis hermanos, y, la verdad, en lo personal, si me gustó, me gustó bastante, de hecho, voy a agarrar, una de estas playeras, para mí, y, pues, le voy a dar una, a los morros, este es de registro, y, la neta, algo, algo bien, bueno, mis hermanos, se me pasaba, compartirles, como se veía el digital, aunque ustedes lo vieron, aquí en pantalla, así se ve aproximadamente, amigos, y, acá tenemos, lo que es, el original, obviamente, pues, el brillo de pantalla, hace que se vea, más intenso, y, pues, ahí lo tienen, y, acá lo tienen, como pueden ver, pues, si se parecen, una madre, amigos, algo bien, hasta aquí, vamos a dejar este video, ya saben, si les gustó, dale like, comparte, y suscríbete al canal, y ahí nos estamos viendo, y a seguir resaleando, y, 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 y,